...trabajo, por favor... Bueno, vamos a ver... Van a hablarles de habilidades y capacidades. La mejor habilidad y la mejor capacidad es saber trabajar en grupo. Y de eso no sé si, por lo menos en las multinacionales, hablan de que la situación personal, la persona que tenga... ...que lo mismo no puede traducir en las organizaciones. Aquí tenemos un ejemplo realísimo, aunque realmente se presenten... ...que, bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, el profesor Marcos... ...de manera que tiene la coordinación sobre este tema, ¿no? No. No. Es que, yo creo que lo mejor, para la pregunta que hacía la profesora... ...es que, bueno, los derechos de autor hay que darle todas las vueltas. Hay que darle para la posibilidad. Bueno, vamos a seguir con la intervención, mientras que el doctor López López está buscando la presentación. La respuesta del maestro. Yo nada más quisiera hacer el comentario respecto de esta, digamos, diferenciación entre lo que es discapacidad... ...y lo que es capacidades diferentes. Al final de cuentas, la disposición adicional tercera de la ley española. Así lo marca, dice, del acceso a la lectura al libro de las bibliotecas de las personas con discapacidad. Desafortunadamente, tal vez ellos no hayan considerado, o sea, uno de los elementos que la doctora considera que no son todavía apropiados, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es que se les está dando una consideración especial a las personas con capacidades diferentes. Y yo creo que es importante que en este momento podamos analizar cuáles son las necesidades de estas personas con este tipo de capacidades respecto, por ejemplo, tener acceso a una biblioteca, ¿no? Hay bibliotecas en México que no tienen rampas, por ejemplo. Yo creo que es importante que la ley, a través de un ordenamiento que obligue al constructor de bibliotecas a tener este tipo de consideraciones para este tipo de personas. Hay bibliotecas que no tienen ningún material, por ejemplo, para impidentes. No tienen herramientas de tipología, por ejemplo, ¿no? Habría que ver también si la legislación, el ordenamiento público bibliotecario puede contribuir a que haya más ediciones en el embrague, por ejemplo. A ver si es posible que la legislación contribuya a que haya ediciones de la constitución política, de la constitución de los estados, del parámetro normativo que regula a los estados con la federación, que sea en lenguas autóctonas, en otros idiomas, ¿no? En los idiomas originarios. En Aguas, en Otomí, por ejemplo. Yo creo que el problema no es la forma en la que nos referimos a la problemática. Evidentemente son conceptos nuevos. Es como hablar de empoderamiento, si es empoderamiento o no. Creo que aquí lo importante de destacar es que se están tomando en cuenta ya elementos que es importante legislar. Y yo creo que tampoco lo manejan en una forma peyorativa. Habría que hacer la aclaración. Es problema del estado español. Y aquí no podría citar nuestra manera. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, el profesor Opie Pes ha conseguido encontrar el libro. Esta es la página del libro. Y está el libro absolutamente español. Que son más todos los libros que el grupo de trabajo que el profesor Marcos me dice. Que fuiste parte del grupo de trabajo, ¿no? Pero, pues, por favor. Yo he intentado explicarle en un momento. Sí, me permite brevemente. Es que salí un momento y de repente vi una imagen y me sonaba. Y, bueno, ese proyecto, en realidad, por contestar un poco al tema de nuestro autor, en su día tuvimos que hablar con las editoriales y, de alguna forma, también con los propios autores. Hicimos una selección de aquellos libros que eran frecuentes en la bibliografía, en documentación informativa. Algunos nos dijeron que sí, otros nos dijeron que no. Entonces, al final, vimos, de alguna manera, que la mayoría de los libros importantes estaban. Y, entonces, contratamos unos proyectos allí. Era un proyecto de 6.000 euros para un año de trabajo con cuatro personas. Y el 80% del presupuesto salimos a una empresa externa para que nos escanearan los libros en PDF. Pero que, digamos que el proyecto cumplea con todo tipo de legalidad, porque los que nos autorizaron lo pusimos en PDF. Un inciso, no sé si habéis comentado, en el campus virtual solo tiene acceso a estos textos, a aquellos alumnos que están matriculados en las disciplinas de documentación informativa. No todo el resto de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información. Se trataba de crear una biblioteca en un campus virtual para colectivo de documentación informativa. Y ese proyecto, de alguna forma, que fue pionero, luego nos está aplicando otras facultades, gente de la biblioteca de otras facultades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Y la última pregunta, doctor Caluño. Bien. Ya se dijo muchísimo respecto del derecho de autor. Y efectivamente, al parecer, el ser humano, al ser humano nos llama mucho la atención todo lo que es violable. Y en este sentido, lo que se mencionaba sobre el Fair Use, que es uno de los asuntos importantes que se está tomando muy en cuenta para educación a distancia y learning, etc. Y a partir de este movimiento, se están creando repositorios o bibliotecas digitales que prácticamente están escalando hacia bibliotecas semánticas. Y precisamente se busca este hecho de que el uso de esos documentos sea libre para quienes están matriculados en determinado programa de estudios. Esto no significa el darles tan fácilmente toda la información al alumno, sino que, evidentemente, a partir o a través de la propuesta educativa, se tendrán que hacer estrategias de comunicación, estrategias investigativas en general, y estrategias investigativas bibliográficas. Y en este sentido, el Fair Use en el área de educación a distancia, o e-learning, etc., está dando muy buenos resultados. No obstante, el grupo que está trabajando actualmente esa propuesta, que es desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, se ha dado cuenta de que está haciendo muchísima falta el que los bibliotecólogos, no es cosa de culpar a nadie, los bibliotecólogos incidamos en generar cursos, por ejemplo, sobre este servicio, este servicio de derechos, cómo se deberían de trabajar o cómo se deberían de entender, o sobre qué reglamentaciones, leyes, etc., se están usando en la actualidad los derechos de autor, no solamente para cuestiones en Internet, sino también para cuestiones impresas. Y, en efecto, esto suscitó una problemática muy seria, debido a que se dio a conocer públicamente que dos universidades particulares fueron sancionadas y, en consecuencia, fueron multadas, por qué no acataron el derecho de autor. Y, en este sentido, es un tema sumamente interesante, sumamente álgido, con muchísimas aristas, como lo mencionaba el maestro García, y, en consecuencia, es obligación de los bibliotecólogos que, prácticamente, estudiemos con precisión, con mucho cuidado, esta temática y que, en su momento, precisamente, se oriente a situaciones concretas. Y, en este caso, lo concreto que estoy hablando es en educación a distancia. Bien. No sé si pueda hacerle alguna pregunta al maestro Montes, que me dejó una, que es muy interesante. ¿Puedo hacernos una pregunta? Sí. ¿Puedo hacernos una pregunta? ¿Puedo hacernos un comentario? No, entonces, ya, ya. ¿Son de...? ¿Se lanza fuera? ¿Un comercial para los anabal? Será una pregunta, y, después, una pregunta, pero muy breve, por Esther. No me haces comentario lo mismo. Bueno, entonces, adelante, doctor, y después pasamos el micrófono a Esther. Bueno, no obstante lo señalado por la maestra, la casi maestra, este, Chong, me parece que tu tema es sumamente importante, este, Ricardo. No obstante, me gustaría conocer cuál va a ser tu propuesta, tu propuesta de tesis. Es decir, ¿a qué vas a llegar? Bueno, en realidad esta no es una tesis. En realidad me invitaron y quise abordar el tema porque me parece relevante. En efecto, estoy trabajando la tesis de doctorado sobre la Ley General de Bibliotecas introduciendo lo que es la multiversidad y la infodiversidad, el multiculturalismo y la infodiversidad. Pero, digamos que esto de la Ley General de Bibliotecas solamente es una parte muy pequeña de lo que es todo el ordenamiento público bibliotecario. Como vemos aquí, tiene que ver con el depósito legal, tiene que ver con la Ley General de Bibliotecas, tiene que ver con la cooperación, con socios, derechos de los usuarios. Esto de reconocer las necesidades de personas con capacidades diferentes. Se podría hacer incluso una dinámica en el sentido de hacer estudios de derecho comparado. Evidentemente, tomar para el país o hacer para el país lo que sea necesario, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, la cultura, todo lo que se ha trabajado desde los años 70 e incluso más allá. Todo lo que es la estructura bibliotecológica, bibliotecaria, la biblioteca nacional, cómo se estructura este sistema de bibliotecas en el país. Cómo depende la biblioteca nacional, históricamente, de la Universidad Nacional, por ejemplo. Cómo se puede insertar dentro de lo que es un sistema nacional de bibliotecas. Cual es el papel de las asociaciones, también es muy relevante. Entonces, yo creo que el tema del ordenamiento jurídico bibliotecario debe ser incluso retomado en las escuelas de licenciatura, en las escuelas de maestría, como la materia común de legislación biblioteca, por ejemplo, a la licenciatura. Y esto de generar doctrina, pues sería empezar a hacer artículos de investigación, nos permite saber cuál es el entorno en el cual se mueve, por ejemplo, toda América Latina, respecto a lo que es leyes relacionadas con biblioteca. Y, por supuesto, no estaríamos dejando de lado, digamos, el papel actuante que ha tenido la ley, con memores y todo, con todo lo imperfectible que puede ser la ley general. La ley de lectura, libros y bibliotecas españolas, es lo más reciente que él. Yo creo que tienen elementos muy interesantes, muy importantes. Tal vez tengamos problemas en el orden semántico, por la actualidad de los términos. Pero sí es importantísimo que el bibliotecario se concientice de la necesidad de estar participando, de hacer cariño, que las asociaciones hagan un bloque común. Y que no pensemos que el Parlamento es el que tiene que legislar o el Poder Ejecutivo, por su actividad administrativa, tenga que generar la ley, como se hizo en el 88, y que esa ley es dogma para el bibliotecario. Yo creo que el bibliotecario tiene la posibilidad en este momento de aportar. Es decir, el sistema nacional de bibliotecas debe dejar de esta forma. El concepto de biblioteca pública es este, el que se está manejando por UNESCO, por ITLA. Yo creo que es importantísimo tener el papel del jurídico. Y esa es mi intención. En realidad, esta no es la tesis. Realmente, lo que quería venir a hacer aquí es mover estos ánimos, generar polémicos. Y que nos concienticemos de la importancia que el bibliotecario tiene para aportar a la organización pública. Gracias. Sí. Por último, un breve comentario de Esther. Por favor, Esther. Gracias. Pues, precisamente apoyando lo que decía la maestra Enelina, precisamente con las comunidades especiales, simplemente diciéndole al maestro Montes, pues la casualidad de que no nada más es ver documentos en braille, ni la cuestión de tener diseño universal para todas las comunidades especiales, sino también tener intérpretes, bibliotecarios preparados en intérpretes en la LSM, en la Lengua de Señas Mexicana. Porque ahorita usted dijo la cuestión de Tomín y Láhuac, bibliotecarios y intérpretes en Lengua de Señas, no está la cuestión de que estemos preparados. Y también, a esas comunidades, se les va a hablar de transparencia y de información, el bibliotecario tiene que estar preparado para eso. Muchas gracias. Y aquí, bueno, el último comentario, la doctora Angélica. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, con esta última intervención de la doctora Angélica Sara Zapatero Lurino, damos por terminar esta sesión. Gracias. Los esperamos el día de mañana. Los esperamos el día de mañana. Y yo sé que han quedado muchas, pero muchas preguntas en el tintero. Vamos a casa el día de hoy con algunas respuestas, pero el día de mañana vamos a llegar. Y yo creo que tanto los investigadores invitados que nos están visitando desde España y los investigadores del CRI conjuntamente con ustedes podemos trabajar el día de mañana es el último día que nos queda para poder concretizar y analizar algunos puntos de interés para investigación doy por terminado esta sesión le agradezco a ustedes y también a la doctora Angélica y le doy un reconocimiento por parte del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecos Psicológicas por su participación al maestro Jesús Francisco García Pérez y al maestro Juan Pablo Márquez el día de mañana los esperamos a las 9 y 30 de la mañana que vamos a iniciar con una conferencia del doctor Roberto Catuño Vera titulado Modelo de Referencia de Objetos de Contenidos Compactivos y su repercusión en la educación bibliotecológica muchas gracias y buenas noches y gracias a ustedes y gracias a ustedes Gracias.